Han pasado muchos años, años, sigo extrañándote Te he hablado muchos años, años, por favor escúchame Por favor escúchame, por favor escúchame Te he hablado muchos años, años, por favor escúchame Escúchame papá, te quiero mucho y te extraño Lloraste muchas noches que el amor te hizo daño Tu vida terminada por la culpa del engaño Y todavía duele en la manera que te fuiste Yo sé que te dolió, por eso lo hiciste Las lágrimas lloraste y los tiempos que sufriste En el año 2008 nos dejaste muy triste Andaba trabajando, Jorge me dio la llamada Que papá se disparó, se mató con una bala Lloré como bebé, ya no quise escuchar nada Por favor no me digas que tu vida aquí se acaba Te extraño cada vez que me duermo en tu cama Y por ti siempre lloro con la lágrima en la cara Mis hermanos te extrañamos con tu foto en la sala Y tus hijos te extrañan, lloramos por ti Jorge, Guipeto, Fernando y David Han pasado muchos años, años Dijo extrañándote Te he hablado muchos años, años Por favor escúchame Por favor escúchame Yo sé que te dolió, escogiste tu salida La mataste, tú lloraste, terminaste con tu vida Y todo por la culpa del engaño de mujer El diablo se metió y con la muerte de escoger Dios sí perdona y eso sí lo sé Andas en los cielos, nunca he perdido fe Cada, cada cumpleaños te compramos un pastel Padre bien querido, siempre eres mi ángel Tengo tres hijas, horas y su vuelo quieren ver Lloro en el momento escribiéndote por papel Y tengo mis hermanos, en tu casa nos juntamos Han pasado años, casi ya ni platicamos Muchas cosas han pasado, pero si nos ayudamos Nomás quiero que sepas que todos te extrañamos Y quiero que sepas que todos te extrañamos Quiero que sepas que todos te extrañamos Han pasado muchos años, años Digo extrañándote Te he hablado muchos años, años Por favor escúchame Por favor escúchame Por favor escúchame Te he hablado muchos años, años Por favor escúchame Yo sé que tú me escuchas, es la voz de tu hijo Mi vida ha cambiado y déjate lo explico Han pasado años, hasta lloro, hasta grito Escúchame papá porque yo te necesito Te quiero mucho pa' y siempre te lo he dicho El día que te fuiste es mi vida, ya no lo mismo Mis hijas quieren verte y nunca te han visto Me preguntan dónde estás y le digo estás con Cristo Me enseñaste cómo ser un buen padre pa' mis hijas Yo sé que estás con Dios y te pido que las cuidas Todos te extrañamos y yo te extrañaré Contéstame papá, por favor escúchame Han pasado muchos años, años Digo extrañándote Te he hablado muchos años, años Por favor escúchame Por favor escúchame Por favor escúchame Te he hablado muchos años, años Por favor escúchame Yo me, yo me, yo me, yo me Paso الشm bird Y yo me, yo me, yo me, yo me, yo do